Una nena de tres años se encuentra en grave estado tras caérsele encima parte de un barranco que se desmoronó en la playa ubicada en Eskaya y Félix U. Camet, en la zona norte de Mar del Plata. El hecho ocurrió poco después del mediodía de este lunes cuando, por causas que aún son materia de investigación, un cantidad importante de piedra tosca se desprendió del acantilado y aplastó a la pequeña que se encontraba jugando sobre la arena, acompañada por su familia oriunda de la plata que había elegido ese lugar para protegerse del sol. Los guardavidas que estaban trabajando en el sector pudieron rescatarla y fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil. Fientes de ese nosocomio confirmaron a 0223 que se trata de una nena de tres años a la que se le practicaron maniobras de reanimación tanto en la playa como en el soccer room del Yemi. Su estado es muy grave. En tanto, el lugar del hecho, a la vera de la Ruta 11, trabaja personal de bomberos y de la Policía Científica.